Ni sabíamos quién era el tal Sicilia, mucho menos su hijo, que era muy joven. Pero cuando lo matan, cometen un crimen de varios de sus acompañantes, siete en total, ¿no? Sí. Y es muy difícil de resolver ese asunto y por eso empieza a crecer, a crecer, a crecer. En tal forma que ya un juez libró orden de aprehensión contra 20 culpables. Yo creo que aquí les van a sobrar. Pues oye, 20. Juan Francisco, Sicilia y seis jóvenes más. De acuerdo con el expediente, está ahí detallado. Además, estos son acusados o sospechosos, o como ustedes quieran, de secuestro, homicidio calificado y otros delitos. Son acusados de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, homicidio calificado, posesión de vehículo robado, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Y contra la salud y posesión para comercialización. 20. Pues quién sabe si los 20 sean culpables, pero también da la idea de que quieren impresionarnos a nosotros con el revuelo que se ha levantado para que vean que en México sí hay justicia, pero que no exageren. Sí, sí, tiene que ser creíble. Y además que sean 20, pues pueden ser acusados de otros delitos como lo dictamina el juez, pero no del asesinato, del crimen en el que se está hablando. Y todavía la Procuraduría General de la República busca otros 15, 20 y 15. Son muchos, ¿no? El rojo es un hombre clave porque presuntamente sometió y golpeó a las víctimas en una cantina en Jiutepec. Y de ahí arrancó todo. Y había hasta 3 millones de pesos por quien diera datos para encontrar la solución a este problema. Y por su parte el propio Javier Sicilia ayer pidió demostrar eficiencia y aplicar la justicia. En caso de las 20 personas ya indiciadas contra las que se giró orden de aprehensión desde la noche del sábado y que están relacionadas con este asunto, Sicilia señaló que las órdenes de aprehensión son ejemplo de que la sociedad debe presionar para que las autoridades cumplan con su trabajo. Uy, pero si 40 mil víctimas en este país van a tener a su familia presionando. No, no. No, no, no. Yo creo que está equivocado, Sicilia, que me perdone, pero todas las consideraciones que se le tienen, el dolor de su pérdida, son comprensibles, ¿no? Pero la justicia debe actuar. Sin necesidad de que se lo demanden. Pues sí. Sin presión. Sí, sí. Es obligación, para eso están, para eso se les paga, para eso estudiaron, en eso se comprometieron. Ya no digas la familia de cada uno de los 40 mil, un miembro por cada uno de los fallecidos, quiero ver a 40 mil personas, a mañana, tarde y noche presionando, y sobre todo que tenga la capacidad de convocatoria y la pantalla que ha tenido el señor Sicilia, porque aquí hablamos de un hombre que ha sido apoyado a nivel nacional e internacional, por miembros de la prensa, por esos grupos elitistas e intelectuales, y han salido desplegados. Por organizaciones no gubernamentales. Así es, y no todo el mundo tiene ese apoyo ni esa proyección, aquí se trata de un periodista, o articulista, o novelista, ensayista, lo que quieran, pero un hombre que tenía la posibilidad de los medios, y que cuando él está en un foro internacional en Filipinas, es cuando le dicen que mataron a su hijo, y en ese lugar se encontraban reunidas personas muy importantes de todo el mundo, y cimbró el congreso aquel, y él se viene a México. ¿Pero qué, para que te hagan justicia o se aboquen, necesitas tener esa posición? Aquí sí. Es lo que él está diciendo, precisamente es lo que dijo. A mí me hicieron caso porque me movilicé, todos los demás no, y por eso viene esta inconformidad. Esa cosa que yo veo es, tendrás que tener posición económica, porque para estar en marchas, para poder abandonar un trabajo, una familia, vamos, todos tus compromisos diarios, ¿quién te mantiene durante todo ese tiempo, y quién mantiene a los que te van a seguir? Pregúntale, yo sé quién te da la respuesta. Andrés Manuel. Sí, lleva ya varios años. Cómo ha mantenido durante tantos años una lucha, yendo, viniendo, hablando, señalando y haciendo planes, y nada más. Qué curioso país este, ¿verdad? Sí. Sí, porque un trabajo específico no hay. Una nómina no hay, cuando menos a la vista. Y ha trabajado y se ha mudado de casa, y tiene compromiso de hijo chiquito, y muchas cosas, ese no es problema. Ahora, los que lo apoyan y facilitan esto económicamente, tal vez puedan esperar una recompensa, en caso de que llegue, y si no llega... Es el albur de ir con un candidato. Es el albur, es el azar. Y puede ser a favor o en contra. Si tú inviertes, esperas una ganancia. Y pues fue ahí. Me hicieron trampa. No dependió de mí, yo tenía el triunfo. Por eso soy el legal, y el otro es el espurio. O el legítimo. No me digas que vamos a tener otra vez la historia de voto por voto, casilla por casilla. Ah, claro. Van a ver cómo sí, sí. Nos convertimos en adivinos. Sí. Primero no va a ganar, y segundo no va a aceptar. Exacto. Es claro, clásico. Eso es lo malo de la política, que algunas cosas son tan abiertas. Hay que ser como la maestra de la maldad, que hace sus cosas abajito del agua, detrásito, en la sombra. Y cuando se descubre, hay que escándalo. Pues sí, eso es habitual. Como si no supieran, por favor. Sí, ángelos. No se sabían cantidades exactas, pero de que se pague una cuota a cambio del privilegio de ocupar una posición, uno le concede el favor a la otra, la otra le concede el favor a Susa Chichincles. Esto se lo tienen que retribuir a la maestra. Esa es una cadena de favores ilegales. Gracias. Gracias.